Este luchador en el Reino Unido agarró por el cuello a un policía que trataba de arrestarlo por haber agredido a otra persona. El peleador le aplicó una llave al cuello a la gente y lo estaba casi ahorcando. No lo logró asfixiar porque otros dos policías lo rociaron con gas pimienta y lo esposaron. Este incidente ocurrió en febrero y ya condenaron al luchador a un año de cárcel por agredir al policía, entre otros cargos. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam. Conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.